WOLA NOVATENTES aquí estamos en DELTA ROOM porque, porque me apetece venga, a continuar ya no me acuerdo casi nada porque llevo varios días sin esto esto que era? es una puerta la imagen de puerta, vale una puerta pintada en la pared vale, vamos a continuar uy oh, mira Chris otro puzzle oh no permite leer las instrucciones están rotas por dios eh, si las instrucciones están rotas se podría decir eh, dice sigue el suelo que nunca será una figura ahora, no tengo ni idea que hay que decir eso no tengo ni idea que ese pick up eh las instrucciones están definitivamente de nuevo son las reglas, vale luego de esto yo diría que los PS puntos de salud no se que es PS, ya no me acuerdo yo hago mis propias reglas, RK bueno se lo explico por qué no por qué no nosotros escalemos las vallas porque ellos ah porque moriremos vale, mola este vez haré el trabajo de que que tú hagas el puzzle pero intentemos mejor lo intentemos lo intentemos ok vale ahí se escucha algo supongo que dice cual las dos opciones le puedo dejar 6 porque yo soy pero que son las camas dentro para conectarlo espera que demonios es la Z a ver no no me mires Chris el puzzle es tu trabajo solo con todo todas las cosas también podremos hacer lo que quiera me acaba de dar cuenta que no tengo el metrónomo metro el cronómetro bien que divertido por dios eso es tan divertido porque ya ya que yo no se cuanto estoy grabando pues es perfecto más o menos llevo unos cuantos minutos no a ver como hago esto si clico ahí que pasa si clico aquí que y si hago esto y pfff puedes tú no puedes realmente a ver a ver a ver tengo que hacer una figura a ver a ver a ver si conectar esto a ver conectar esto conectar esto hacer una figura así no sé no sé no sé no sé qué hacéis a ver a ver vale ahora sí ahora sí ahora sí que lo pillo a ver no sé no sé no sé es no sé no sé no sé no sé Puede ser mucho más fácil Bueno Vamos a Seguir, supongo Pero bueno, buen trabajo, Chris No voy a poner las voces porque no me acuerdo Todavía, a ver Por ahí hay algo, supongo No sé si por aquí es la historia Vamos a Vale, vamos a hacer que Haya ¿Caste, tío? Uff, estuvo muy cerca eso, eh Eh, Warner No tengo que ver si siempre cam... A ver, Mafi Vamos a No sé, a ver qué dice aquí Convencer Magia, purificar Vamos a purificar, eh Gracias a la profe pa Y a cansado Vale Vale Fuck Podemos perdonar a uno, gracias Yo tengo que Hablar con este tío O Puedo hacer que... No Pensaba que podía hacer que el otro tío Este, Susi Bueno, la tía Eso sí Pudiera hacer algo Pero no Gracias Bueno, que se lo va a hacer Uff, está muy cerca eso, eh Vamos a... Flirtor Flirtar Supongo que ese otro tío No puedes hacer nada, Susi No puedes hacer nada, Susi Uff Pensaba que no me lo daba Vale, estuvo descendo, eh Vale No sé si por qué Si es por ahí La historia es segurísimo Bueno, vamos a... O no Esto tiene pinta de historia también No puedo tener que ponerse Eh... Del botón de la otra... De nuestra sala En la carta del castillo Del curso Si tú... No tienes... No ha... Estado ahí Tú dirías... Tú no deberías saberlo Así... Necesito ir a la otra sala para... Para ver el código No sé, ahora sí que tengo que ir para... La derecha Ah, pero parece... Ah Casi Vamos a... Vamos a... 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 Vale... Y... Está bastante bien... Ahora... Vamos a perdonar... Este está cansado... A ver si lo perdonamos... Purificar Y vamos a purificar a este... Purificar, no... ¿Pasificar? No te habría que ponerle otra auxilia... No me gustó que lo matara, pero bueno, no quiero que mate a nadie, es difícil controlar a alguien, que no sabe cómo controlarlo, ¿verdad? Vamos a ver, salió. Vale... Vale... No sé, y a este lo vas a perdonar, a ver... Exacto, vale, menos malo. Porque si no, me voy a morir. Vamos a ver, los códigos no pueden traer, con eso... Cuando tú... Tu paso esté dentro de la luz... Tú... Volverás a donde tú estabas antes. Si yo piso aquí... No sé... Vale... Mi pregunta es... Si puedo ver el fondo o algo, no sé con qué puedo interactuar... Vale... Aquí estamos más o menos, supongo... ¡Qué inteligencia que soy! Podría verlo... Lulavi... ¡Lul! Me encanta... Le canto... Ah... Puso que... Uno de mi equipo también se le durmiera... Eso sí... Podemos perdonar a este y podemos perdonar a este... Uff... Lo sabía... Pero bueno... Vamos a... No sé si lo puedo perdonar... Pero bueno... Vamos a... Cantarle de nuevo... Me gusta mucho que... Encima siga la canción... Y ahora le perdonamos... Ya está... Ah... Cuando está azul le tengo que utilizar mi habilidad... Vale... El magia... Vale... Ya lo entiendo más o menos... Al menos espero entenderlo... Me acabo de dar cuenta que como... Que si me choco... Inteligente soy yo... Vale... Venga... Y como que si me choco... Pierdo la adversidad... Vale... Oh... Lancer... Jajaja... Así que... Tú has empezado a cruzar... El... Gran... Borde... No sé como tal cosa es eso... El... La caminar del cami... Eh... La... El... La mitad del camino... Del punto de nuestra... De aquí... Al... Castillo... Imprescindible... Así que... Esto... Es un... Same... No tengo que... Tú no quieres hacer esto... Un... Un paso más... Pudder... No tengo que saber... Pudder... Porque... Mis chicos... Están sobre... El... 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 De... Y... Hacenanız... Quiero... De... En... De... Porque tú eres realmente molona, vamos a decirlo, ¿no? Y empiezas a ser terrorífica Yo quiero ser... Quiero saber cómo tú das miedo Ah Tú quieres... Tú... ¿Me gusta? Sí Sí Bueno Así que es estúpido Pero... Yo, el nuevo... La nueva risa no es tan... Out Y decir que tú estás... Girando... Dentro de la sangre... Mola El... El... El demonio, no, es el infierno Que el demonio está contigo... Pienso... Podría ser... Esto podría... Esto para poner la sangre... Ah... Esto... Va... Bucket... Me acorda... Me acorda que... Hubo... Esto para poner la sangre dentro... Oh No... Sí... Yo no... Eh... Supuse... Hacer un... Mes... ¿Qué es? De cualquier... De cualquier forma... Pienso que tú... Tienes... Feedback... Que es... Que me vas a ayudar... Algo así... Por eso se dice feedback... En las redes sociales... Y todo eso... Yo realmente siento... Miedo... No hay problema... Lo... Lo acepto... No... Lo entiendo... Supongo... Supongo... Ya no me acuerdo... Que significa... I guess... Lo miraré... Porque... Es que I guess... Lo he visto... Tantas veces... Pero bueno... Así que tú... Eres el chico... Que quieres atacarnos... O... Oh... Sí... Yo era exactamente... Yo... Yo esa... Exciter... Yo estaba excitado... Vale... Eh... A mí se me olvidó... Como... Eh... Cualquier... Chico... Pero la siguiente vez... Eh... Será... El final para... Ey... Tú has empezado a llamar... Chicos... Te habéis llamado chicos... ¿Payasos? Me encanta la hermosa... Por eso me quedo... Ahí en silencio... Bueno... ¿Tu equipo tiene... Un... Oficial... Un nombre oficial... O algo? Oh... Chris... Deberías poner... Un... Un nombre... No... No debería... Oh... Luego... Eh... Luego lo deciden... ¿Por qué persona... Que ponga su nombre... En el... De acuerdo... Todos estamos... Todos han puesto... Me encanta cómo están organizando... Así a lo... Venga... Tú eres mi enemigo... Pero venga... Aquí tienen que poner el nombre... Para... Para su equipo... ¿Ok? Ok... Luego... Luego peleamos... Porque... Ahora mismo no me traje el equipo... Y bueno... Eh... Me encanta eso... De acuerdo... Cualquiera pone su... Entrada... La... Persona azul... Tú puedes elegir... Desde que tú... Mira... Tienes que mirar... Cuáles que te gustan... Eh... Clam... Plet... Paper... Papel... Clamper... Lancer... Eh... Knit Paper... Que no está ni en el que se... O... Net... Lancer... Lancer... Esta es etiqueta de Lancer... Papel... Un... Knit... Paper... Y... Cranberry... Pues... Knit... Tú tomas... El... Netly... Eh... For the piece of paper... No tomas un... Netly... Pero no tengo ni el que se fica... Una pieza de papel de... Netflix... Net... Netflix... No... Eh... Tú abres... La leyenda de héroes... El heraldo del... El heraldo... El... El heraldo... El heraldo... Para lo divertido... Y la relación de amigos... Oh... Oh... Esto... Es mío... Ves... Yo... Pienso que este... Supongo que este sí es el que puso... El de Lancer... O Lancer puso... No puedo ver... Que Lancer... Ya... Ves... Yo pienso que es el nombre perfecto... Porque nosotros... Somos... Todos amigos... Que... Nos gusta... Mucha diversión... Mucha diversión... Ok... Primero... Chis... Ni a que se explicaba... Que es un... Un... Mensual... Mod... Es... Mod... Ah no... Es... Una boca... No se que... No tengo ni a que era Modplay... Segundo... Que... Eh... Cuales son nuestros animesos... Piensa... Que nosotros vamos a hacer... Eh... Paddies... No tengo ni a que se explicaba... Con ellos... Que pensarán nuestros animesos... Que vamos a hacer paddies con ellos... Que somos camables con ellos... O algo así... Permítanos cambiar... Esto... Algo más corto... Intimidante... Algo... Como... Que suene mal... Como que... Bueno... Eh... Tú sabes... Para empezar... Como nosotros estamos... El... Los... Gangs... Los divertidos... Gangs... Gangs... Gangster... Viene la palabra Gangster... Eh... Bueno... No... No es que venga... Es que Gangster viene a... Gangs... Bueno... Supongo que ya saben que significa Gangster... Que es como un balote... Supongo que sí... Ya sabes... Eh... Justo... Que... Exactamente... Nosotros somos la parte divertida... Está perfecto... Bueno... Vean... Fangangs... Yo he... Osmos... My... Yo he... Yo prepararé mi leche... Y por eso sirve... Vale... No... No entendí muy bien eso... Vamos... A mirar un ratillo... Cuantos minutos llevo grabando... Vale... 18... Yo creo que... Casi lo puedo dejar por aquí... Y mi gato está por allá... Pero bueno... Vamos a continuar un poquito... Y cuando vea que... Vale... Tengo que... Lo supuse... Estaba viendo... Cuál era la secuencia... A ver... A ver... Ahí... Lo toca ahí... Lo toca ahí... Lo toca ahí... Lo toca aquí... Vale... A ver... Ahora que lo pienso... No sé qué le pasa... A... Al anterior puzzle... Creo que era... Que vi algo... A ver si alguien... Me puede decir de qué es... Que yo no se las agradecería mucho... A ver... Vamos a... Superar este puzzle... Por lo menos... Al menos eso voy a intentar... Venga... Venga... Vale... Uff... Se estuvo muy cerca... Vale... Aquí hay un camino bastante... Recto... Adiós... 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 Actuar... Vamos a cantarle... Para que se den más sushi... Para que se den más sushi... Que creo que así es como... Exacto... Así es como funciona... Pacifista... Magia pacifista... Eso es lo que decimos... Si... Aquí también puedo utilizar la magia... Vale... Ahí... Nada... Vale pensar que ese era el último... Voy a guardar... Vale... Voy a ver... Eh... Wow... Eh... Aquí están los horses... Mira que... Ponen... Dan... Ponen miedo... Pero todos... Ellos... Hacen... El... Siguen a reír... Como... On the board... Ni idea... Ja... Como en el... Board... En serio... No sé qué significa board... Y me suena un montonazo... Que es súper... Súper... Súper fácil... Ahora que repienzo mi gato... Acá de abrir la board... What? Bueno... Eh... Ahí está... Bueno... Vale... Pero ahora... Eh... Los voces... Reducen... Las personas... Pues no sé... Porque no sé traducir muy bien eso... Y justamente a nosotros... No nos gusta... El... Simple... Pon... Pon... Mem... Pon... Hombre... Supongo... Las voces... Son totalmente... Faculti... Award... Actions... Sobre nuestras... Actividades... Yo... El señor... Sociedad... Soy... Soy... Lo más justo... Inteligentemente... Para... Para... Que cada uno... Se tumbe... Eh... Se... Suma una tiranía... Injustamente... Nosotros... Le preguntamos... El... Ah... Para... Quitar la tiranía... Eh... Injustamente... Le preguntamos... Inútilmente... Le preguntamos... Unless... Inútil... Las traducciones... Perfectas... Eh... Nosotros... Él... Estaba muy... Tenía mucho miedo... Bueno... Creo que lo voy dejando... Porque... Así que... Chau... 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 Gracias por ver el video.